¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Gracias! Dios mío, ayúdame, olvídame, tremendo Dios mío ayúdame a olvidarme de ella Borraré de mi mente los malos recuerdos Que tanto lastima mi corazón Porque no soporto tanto sufrimiento Que morir quisiera por tu amor Borraré de mi mente los malos recuerdos Que tanto lastima mi corazón Porque no soporto tanto sufrimiento Que morir quisiera por tu amor Ya no llores Mi amigo maestrito Esta es tu inspiración Entre cerveza y cerveza trato de olvidármela Entre cerveza y cerveza trato de olvidármela Borraré de mi mente los malos recuerdos Que tanto lastima mi corazón Porque no soporto tanto sufrimiento Que morir quisiera por tu amor Borraré de mi mente los malos recuerdos Que tanto lastima mi corazón Porque no soporto tanto sufrimiento Que morir quisiera por tu amor Borraré de mi mente los malos recuerdos Que tanto amor Porque lloras Porque lloras Feliciano Aire Salón Para ti papá Juan de dos ánimas Norita Guamán Unabó Guilber Vázquez Nos vamos recorriendo Anta Aucarotambo Urubamba Porcobamba Cayama Eso sí Apuliva Cusco querido Ayacucho, te quiero mucho, como no Eso, 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 sí Zapateadito nomás Sa, 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 sa Sa, 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 sa